Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo doce semanas. Porque al cabo de esas doce semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta, lo que dicen? Que eres un genio, que eres un genio. Y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los once años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los doce, ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño, del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación. Educar el corazón para despertar la grandeza.